¡Ah! ¡Para esta! ¡Bee! ¿Por dónde bajo? Aquí, Félix Rodríguez de la Fuente. Presentando la cabra con cuernos. ¡Bee! Últimamente, las cabras están de moda. Se ponen gafas de sol. Mira que me he intentado bajarme de aquí de la piel. Hacen posturas estilo pasarelas y vele. Como ahora lo están dando en Nova. ¡Ay, Dios mío! Lo que pasa es que a esta cabra no le sale leche de las tetas. Todavía no. Espera, voy a ver cuernos. Espera, las cabras no se caen nunca porque estoy acostumbrada a andar por terrenos... Está un poco ronca porque la cabra ha salido noche de puerca. Pero está bien, está un poco borrachita. Se va para los lados. No como el primo de la cabra, ¿eh? Que no veo alcohol. ¡Ven! ¡Ven tú que ya no puedo! ¡Ven! 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 Los montesas también tienen mocos, ¿ves? ¡Y pañuelos, a ver! Que le han llegado. Yo no sé cómo lo fabricarán. Con los que llaman los reyes magos. ¡Ven! 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 ¡Ven!